Datos increíbles sobre los taquín. El taquín, Budorcas taxicolor, es una especie de mamífero artiodáctilo de la subfamilia Caprinae. Actualmente se reconocen cuatro subespecies de taquín y tienden a mostrar una variación en el color del pelaje. Tiene un cuerpo robusto, un pecho profundo y un cuello corto como adaptaciones al frío. Puede alcanzar unos 2 metros de largo y 1 a 1.5 de altura y un peso de unos 250 a 300 kilogramos en hembras y 300 a 350 kilogramos en machos. Los taquines se encuentran en pequeños grupos familiares de alrededor de 20 individuos, aunque los machos mayores pueden ser más solitarios. Durante la época de cría, los machos, que permanecen algo alejados de la manada, se unen a las hembras y se interesan por ellas. El embarazo dura unos 8 meses. La hembra da a luz una cría, menos a menudo dos, pero la segunda no suele sobrevivir en la naturaleza.